¿Tú qué? Por ahí te escuché que tienes un detalle para Gileo. Pues sí, tengo pensado algo. Ah, lo estás planeando. Sí, creo que se lo voy a dar. Mañana no creo porque es la bala. Obvio, la bala es como... El día de luto. Como ha tenido buenos detalles conmigo. Brutales, ¿eh? Sí. ¿Sabes de qué se ha esmerado? Es que no es que me sienta comprometido, pero me nace de darle algo. Es que es lindo, ¿no? Cuando alguien te da algún detalle y tú puedes dar algún detalle también que le saca una sonrisa más allá de que sea romántico o no. Ni a mí en realidad nunca me han dado detalles. Así como así de la nada. Necesitas el hombre de detalles en tu vida. Y recibir detalles. ¿Se siente bien? ¿Qué? Ya yo te lo expliqué. Sí, yo sé que me lo dijiste afuera, Andrés, pero es que hay comentarios que con ese doble sentido en verdad sí me parece falta. No lo tiré con doble sentido. Cuando salga el capítulo y si es que lo pone, lo vas a revisar. Lo estaba diciendo en serio y lo estaba explicando. Bueno, ya estoy igual, esos comentarios fuera de lugar. No te lo tomes a mal. O sea, si yo supiera que lo tiré en ese sentido, sabes que soy de persona a admitir mis errores. O sea, te soy sincero, te soy sincero. Y acepte tu disculpa que me ibas a acercarte a hablar, pero te soy sincero, o sea, yo lo tomé de esa manera también. Te molestia porque ya antes he escuchado otros comentarios tuyos así, como con doble sentido, pero que son bastante pesados, ofensivos. Entonces, lo que pasó en ese momento, lastimosamente el que comenzó la frase fue alguien que yo le había advertido que no se metiera con Andreina. Entonces, cuando tú entraste en eso, fue como que los dos me sacaron de aquí. Fue como que, ah, ok, me quedé callado para no discutir. No, pero no me percaté de eso, ¿me entiendes? Si de verdad lo haya hecho así, a molestar y todo, vos sabés que yo me disculpo sin problema. Sin problema, de verdad, socio. Oye. ¿Qué estás haciendo? Un detalle para cerrar el mes de la patria, es como si fueran zapatillas, pero son zapatos típicos de mi país de mujer. Y acá hay una pollera que es un vestido y otras cosas, joyas y eso para que se viste para la gala. Vamos, después, después te enseño. Mira el cizañero de Sebastián, ¿por qué Sebastián pasa 24, 7 con cizaña? Pero solo digo que si Sebastián es el que se está rompiendo la mandarina en gajos con él, que se callen los demás. Es que es lo que me voy, que vayan de uno en uno. Exacto, yo sé, pero te voy a explicar. Si acá habría una chica que se mete con todas las parejas. Ah, es que esto, la pareja, esto, esto, no, es que tú, tú, no, es que tú. Y estoy ahí molestando todos los días a todas las parejas. El rato que yo diga, pío, todos a los que les estoy molestando todo el tiempo, van a reaccionar. Un simple, mira, dice algo, ah, porque me nace decirlo, porque, ah, ¿me entiendes? Y me nace a mí, a ti, a ti, a ti, a ti, porque nos molestan a mí, a ti, a ti, a ti, a ti. Sí, ese es el tema, ¿me entiendes? Por ejemplo, dice Melisa, sí puedo opinar todo el tiempo. Obvio que no está bien, es que no me parece justo, ¿me entiendes? Pero también él tampoco deja hablar, alguien más habla y él está, 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 está. Es que mira, yo sé que muchas veces cuando nos ponemos a la defensiva, estamos en esa posición de que no dejamos hablar. Yo personalmente estaba en esa posición de que escucha y es porque no quiero dejar que la otra persona. Ricardo, ¿qué fue? Me quedé con ganas de una de judo. ¿De qué? De una de judo. Es una buena idea. ¿Por qué? Porque dice que él lo mato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!